Hola Géminis, Géminis de Sol o Ascendente. Géminis, acordate que podés colaborar conmigo a través de cafecito. Lo dejo acá abajo en la descripción, a modo de intercambio energético. Uy, salió la estrella. Bueno, Géminis, con algunas esperanzas es posible que estés. Es muy interesante que la estrella también tiene mucha energía creativa, que es lo que salió acá. Géminis, recuerda mirar tu ascendente y obviamente suscribirte si no lo has hecho. Gracias a los que me acompañan siempre en las lecturas. Vamos a ver qué onda el trabajito. Géminis, Géminis. Bueno, aferrándose mucho a un proyecto o a... Bueno, creo que en algunas lecturas yo había comentado que Géminis a veces es muy versátil y es importante que tenga más de un proyecto a la vez o más de un trabajo a la vez, porque así no se aburre, ¿no? Bueno, entonces creo que hay un temita acá con el tema de trabajo o proyectos. Hay como un encuentro o hay como reuniones. Es una situación de que uno está, digamos, aferrándose mucho al trabajo y también al modo de cómo uno se siente a nivel autoestima con respecto al trabajo, ¿no? Géminis está muy bien aspectado para que trabajes con cosas que hayas estudiado, por ejemplo. Si estudiaste alguna carrera o algo así. Es un momento en que Géminis ha buscado otros horizontes. Se ha tomado o está como una cuestión ahí de tomarse una especie de descanso con respecto a algo que venía haciendo, ¿no? Un descanso o hubo como un cambio que lo dejó medio como descansando a la fuerza, me da la sensación. Puede haber sido algo a nivel salud, por ejemplo. Pero bueno, en este caso me da la sensación como que Géminis ha atravesado por situaciones sentimentales, ¿no? Que afectaban un poco la salud. Sale en el tema de la salud acá el corazón roto, la templanza y el cinco de espada, ¿no? Como que decir, bueno, una especie de estrés o una especie de un problema sentimental o como que puede haber pasado algo que lo hizo sentir herido a Géminis. Esperemos que no haya sido nada de ninguna operación, por ejemplo, ¿no? Pero puede haber sucedido también una intervención quirúrgica. ¿Qué haya pasado, no? ¿Qué pasó ahora? Y bueno, Géminis está medio como recuperándose de eso, tratando de mantener la calma, pero no pudiendo mucho, ¿no? Y como que esto es lo que afecta un poco a la salud de Géminis. Esperemos que no, Géminis. Obviamente, quedate solo con lo bueno de la lectura, pero me parece como que hay un tema ahí con la salud, ¿no? Con el estrés, porque sale la templanza. O sea, la templanza es buscar la tranquilidad, digamos, ¿no? No es algo de que realmente pasa algo, sino como que Géminis necesita un poco encontrar la calma, pero está medio complicado porque como que tiene algunas metas que lograr. Por ejemplo, se ve Géminis muy aferrado al trabajo, acá, con este cuatro de oros. Después se ve también una especie de que algo familiar ha perjudicado. A ver, para los geminianos que están en pareja, geminiano o geminiana que están con alguien, puede ser que haya pasado o que hayan atravesado por un desengaño o una desilusión con la pareja. No digo que, bueno, puede haber sucedido, ¿no? Que haya infidelidad o que haya gente en la familia de tu pareja o tu pareja o, digamos, tu familia le tira mala onda a tu pareja. Como que hay una especie de o desengaño, como que hubo una unión, después hubo un tema familiar ahí que intervino, digamos, en la situación de pareja y que a la vez no salió muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Géminis tratando de recuperar las esperanzas o, si Géminis se acaba de separar, está buscando una nueva persona urgente o si Géminis, porque puede haber pasado que hubo una separación, ¿no? Pero, si está con alguien, hay un tema ahí con el engaño, ¿no? Como, tal vez no hay infidelidad, pero sí hay una especie de ¡Ay, mostramos que somos una familia recontra feliz! Y no es tan así, simplemente, ¿no? Porque se ve como una esperanza, como una especie de... Bueno, atención a los que estén en pareja, Géminis. Si estás, por ejemplo, saliendo con mujeres, se ve una mujer media que engaña, ¿no? Acá hay una energía femenina, una persona muy soñadora, una persona muy espiritual que como que... No sé si puede ser que engañe o puede ser que simplemente sea una persona manipuladora o que mienta, nada más, ¿no? Hay una energía femenina acá, si estás en pareja, sobre todo una persona que medio manipula las cosas. Y bueno, puede ser que haya encuentro y movimiento y pasión también. Simplemente, tal vez puede ser, si están bien con la pareja y todo, de fomentar un poco el morbo para meterle un poco de pimienta a la situación sexual con la pareja, ¿no? Porque sale este caballero de fuego que es movimiento, que es acción, como que, digamos, encontrar la manera de alimentarla a través de la ilusión, ¿no? O como de lo que es mental. Pero bueno, la realidad es que Géminis veo que ha pasado algo no muy bueno, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que me da la sensación que Géminis está pensando mucho en asociarse con alguien. Se ve como una especie de unión, pero es raro porque, ¿cómo decirlo? Géminis con energía femenina, lo que se ve es que hay una energía femenina que le cuesta salir al mundo, ¿no? Como que se complica, como que hay peso realmente. Por ahí simplemente hay un exceso de estrés con las amistades. Por ahí la familia se mete en el medio con las amistades. Hay un tema que la familia es medio tóxica, realmente, ¿eh? Se ve para los que están en pareja y se ve para los que están pensando con las amistades. Bueno, realmente yo creo que puede ser que hay una especie de sentirse solo aún estando acompañado inclusive, ¿no? Dentro de lo que es amor, para los que están solos o solas, por ejemplo, sale como una especie de querer comprometerse de verdad, pero medio que por sentirse solo o sola. Para las mujeres femenianas hay dos energías de hombre o hay un hombre que tiene dos energías diferentes. O sea, el ermitaño y el rey de bastos. O sea, es una persona que puede haber sido, puede ser, ¿no? Si está en el matrimonio sobre todo, como que la relación estaba fría y de repente empezó a encenderse nuevamente. Y si no, hay un tema con que, bueno, acá puede haber gente de signo de tierra también para Géminis, gente de Virgo también inclusive, y gente de signos de fuego que pueden vibrar como Leo, como Sagitario o como Ariés. Hay una persona que pasa de estar fría, súper encerrada, que no contar sus cosas, a estar más activa, a estar más pasional, ¿no? O inclusive a tomar las riendas de la relación, para los que están en pareja. Pero para los que están solos o solas también tiene alguien, ¿no? Pero me da esta sensación de que hay necesidad ya de querer estar con alguien por una cuestión de sentirse medio solo, medio sola, una cuestión así. Pero bueno, hay energía masculina acá, para los que están solos o solas, hay alguien que realmente está pensando seriamente en vos, Géminis, ¿eh? Sobre todo si estás pensando en un masculino, en alguien que tiene energía masculina, se ve como esta energía de hombre, ¿no? Y si sos Geminiano, estás vibrando vos en energía masculina, estás vos ahí medio como queriendo encender la llama de la pasión nuevamente. Bueno, me parece muy interesante, sobre todo Geminianos masculinos, hay un par de energías, ¿eh? Hay una cuestión de que primero, la pareja está media fría, media apagada, está re fuerte esta energía, ¿eh? Los que están juntos con alguien en pareja, o pensando en alguien, ¿no? Como que le dan... Como que... O puede ser que hubo un desengaño en un pasado, y esto enfrió la relación, y quedaron medio como amigos, como que medio como que no había mucha pasión, ¿no? Como una falsa tranquilidad. Y después se ve como una energía de encender la llama nuevamente. Geminianas... A ver, hay mucha energía de gente que puede meterse en el medio, hay mucha energía de dos personas sobre todo, hay mucha energía de... Hay mucha energía de Felice de los Cuatro, te digo la verdad. O de una energía que pasa de estar tranquila a estar fueguina, ¿no? Bueno, ya te digo. Puede ser acá que al principio la relación haya sido por cuerpo, por pasión, por materialismo, y después haya alguien... Bueno, para mí hay alguien que tiene oculto a alguien, che. ¿Qué querés que te diga? Sobre todo... En las amistades, ¿no? Como que... Géminis, a ver... Géminis está pensando en... Mirá, Géminis piensa que la pareja tal vez... La emperatriz y el emperador juntos, ¿no? Como Géminis está pensando seriamente en una pareja. Como en formalizarla o en que estén los dos juntos. Acá hay alguien que es más ermitaño que otro, hay alguien que está más guardado que otro, hay alguien que... Pero, a ver, están los dos al mismo nivel, pero hay mucha posibilidad de que... Si estás pensando en un hombre, o si sos geminiano o varón... Hay como dos mujeres. Hay una persona que es solitaria. Ya se ve acá de nuevo. Es rarísimo esto porque como que hay mucha gente, ¿no? Y hay una persona como que está oculta. O... Salen verdades a la luz, o han salido verdades a la luz. Mucha necesidad de acción. Mucha, mucha. A ver qué dice la lagartija. La lagartija le otorga el poder de la sanación. La lagartija es una guía de almas sanadoras y te protegerá en procesos de curación. Para ti y para otros. Te proveerá de dones espirituales y recursos materiales para que puedas encauzar a tu energía en sanación para ti y para otros. Su aparición en nuestras vidas augura protección con trabajos, entidades, prosperidad y profunda purificación de energías densas. Bueno, Géminis, si estás pensando en alguien y hubo infidelidad anterior, y vos te enteraste, por ejemplo, hay que sanar esto, trabajar el perdón, inclusive, ¿no? O simplemente hablar con la otra persona sobre abrir la pareja y listo. O sea, ¿no? Es como... También me da la sensación de que hay gente metida en el medio pero chusmeteando, porque se ve una persona oculta dentro de las amistades. A ver, si estás soltera, por ejemplo, estás pensando en un varón, puede ser que vos tengas un par de candidatos, ¿no? Si vos sos varón, estabas guardado y ahora como que querés estar más intenso. Pero hay un tema de sanar también, ¿cómo explicarlo? Porque veo como Géminis que están muy, muy enfocados en el trabajo y, bueno, y sale esta energía de pensar en una pareja en la mente. O sea, puede suceder que haya personas en el medio, pero sobre todo personas que no tienen buena onda, ¿me entendés? Como que hay gente acá que quiere lograr cosas a toda costa. Y se ve gente media, oculta, en el tema de las amistades y se ve, creo yo, para los que están ya en pareja, tal vez sí puede ser que aparezca gente en el medio, sinceramente, ¿no? Pero hay que hacer algo con esto, hay que tomar las riendas de la pareja para que la pareja no se distraiga con otras personas, puede ser, o hablar sobre esto y sanarlo. Hay que curar, ¿no? O también, a ver qué dice esta carta, que este tarot justo tiene que ver con sanación. A ver qué dice, solo por hoy trabajo honradamente. Esta carta se focó en la manera en la que nos ganamos la vida. Se da por sentado que trabajas honradamente, pero lo hacemos con amor, brindamos nuestros servicios con jubilo, con frecuencia, entre tanta vorágine y tanta rutina, se nos olvida para qué hemos elegido la profesión que hemos elegido. sea lo que sea, recupera el amor a tu trabajo. Si estás en un trabajo que no te da dicha, recuerda que nada es casual. De alguna manera u otra, has creado tu realidad, quizás desde tus dudas, miedos y pensamientos negativos y de carencia. O sea, como sea, estás hoy donde estás para aprender una lección y siempre podés cambiar. Si estás haciendo lo que amas, agradece. Estás en una misión álmica. Bueno, Géminis, entonces, para mí tiene que ver con sanar. La autoestima, ser más agradecido con lo que estás haciendo, elegir mejor el tema del trabajo, ¿no? Porque tal vez no le estabas dando muchas bolillas simplemente a tu pareja por enfocarte mucho en el trabajo y se ve como una especie de tomar las riendas, de encender la llama de la pasión nuevamente. Entonces, hay mucha posibilidad de que haya que sanar el enfoque también de cómo uno se relaciona con su pareja, con la persona con la que está y realmente la llama hay que tenerla encendida, ¿no? Esta es la sensación que me da. Hay muchas chances de que Géminis haya estado muy enfocado en el trabajo y no le haya dado mucha bola a su pareja y por eso se metía gente en el medio, simplemente, ¿no? Creo que hay que hacerse un poco cargo de lo que uno genera también con sus actitudes. Así que Géminis, espero que les haya gustado. Te mando un abracito. ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Géminis!